Hola mis queridos amigos, a todos los seguidores de este canal, tenemos por acá un partido en la cancha de Río Verde, el típico partido pie con cabeza, tenemos por acá la presencia de El Ocho que está de espalda por acá y Maikichi, Maikichi y El Ocho estarán enfrentando a Loza esta tarde, un saludo ahí de Loza que nos visita desde Guayaquil, este también experto en la modalidad de pie cabeza, tenemos acá la llegada de Maikichi que va a enfrentar a Loza, que tal Maikichi como fue este partido? Aquí vea que nos van a dar dos para uno, ya sabemos que tiene también un canal por ahí, si por ahí tenemos un canal, se llama Miseranjadores, para que vayan a visitarnos, ahí están las mejores reacciones al fútbol, bueno ahí está, a Ecuador, los gritos de gol, el gran Maikichi, legendario hijo de la mona, leyenda del escuadero, ahí está Maikichi que llega también a enfrentar pie cabeza, esta vez van a enfrentar a Loza Honduro rival, ahí está listo para acompañarle a Loza, dos contra uno va a ser este partido, Por acá está también quien está mencionando, la mona, el padre de Maikichi que está acá apoyándole a su hijo, como le ve esta tarde el partido Don Fabián? Ahí a mi amigo, ese partido se lo ve medio complicado, ya que Loza también domina muy bien también, el pie, la cabeza, y los muchachos de aquí, primera vez que van a enfrentarse a él, esperemos que el resultado sea a favor de acá, de los muchachos de acá, vamos a apoyarlo hasta el último minuto. Ahí tenemos las palabras de Don Fabián, alias la mona, legendario, acompañante de acá de Santo Domingo, uno de los mejores de la historia de acá de esta zona. Hay una buena cantidad de dinero, mínimo unos 700 dólares se van a jugar, más lo que se puede por fuera. Se va a atacar listo acá el juez de este partido, Chico, ahí se viene Loza también con la apuesta, será el rival esta tarde de Loza. Acá se ha realizado ya el sorteo para este partido. Con media se va a jugar. Acá tenemos a Don Carapaz que está en Avenido a mirar este partido elegido. ¿Qué pasó? Pues ya se quedó el billete. A ver si por ahí le buscamos un apostador para nuestro amigo. Está buscando ahí nadie, no asoma ni una pintura por acá en este momento. Vamos a arrancar con la batida de Loza, tenemos por este lado, ya se encuentra listo para batir. Y ahora sí, finalmente encontró quien aposte. Ahí está, ya listo. Ahí está le dando las últimas indicaciones y va a arrancar el encuentro. Y ahora sí, arranca todo. La primera devolución del oso, la pasa ahora. El oso solo juega con el oso atrás, Loza que pasa de cabeza. El oso que la pone con la coronilla, la pasó, qué bien, la primera del oso, cambio. La batida ahora, esa devolución afuera. 1-0 adelante el equipo de los de Santo Domingo. Ahora sí se viene la batida de Maikichi. La batida cortita, la pasa Loza que está jugando pie-cabeza. Maikichi suele jugar a la cabeza, el oso jugará pie-cabeza, la pasa hacia un costado. Y le dijeron mal, o sea, con los amigos a Loza. Punto más ahora, 2-0. Se viene la batida de Maikichi por la línea, la devuelve bien Loza. El oso que también la devuelve. Y Loza se equivoca en esa devolución, 3-0 adelante. Buen arranque para los de Santo Domingo. 3-0 al bate Maikichi. Cortita la batida y se queda en la red, 4-0. Y los apostadores como celebran. La batida ahora, Loza la pasa alto. Maikichi que devuelve. Y la manda afuera también Maikichi. Ha fallado también. Ahora la batida a Loza, le manda atrás. Loza que la manda afuera, es cambio. Nueva falla de Loza. Y esto sigue 4-0 al bate Maikichi. Y Loza que hizo, la quiso clavar y se fue por debajo de la red. Y ahora está 5-0. La plata se está como queriendo ir para los de Santo Domingo. Devuelve más Loza. La batida de Maikichi. Ha complicado 6-0. Se viene ahora la batida de Maikichi. La devuelve Loza hacia atrás. El oso se abre y la deja adelante. La pasa Loza, el oso que la manda. Esa bola. Bien devuelto ahí esa bola. Maikichi, pelota complicada. Complicado el inicio para Loza en este primer 15. Se viene el bate 0-6. La ha batido ahora Loza. Devuelve Loza. Alta esa pelota. La deja adelante cortito. Mete bien el pie Loza. Loza recordamos que está jugando. Pied cabeza. Y ahora esa bola afuera. Ahí recordamos que Maikichi tiene su canal Mr. Ajadores. MR Ajadores. Así lo pueden encontrar las mejores reacciones de fútbol. De acá desde Santo Domingo. Se viene ahora la pasada de Loza. El oso que busca. Qué bien. Ahí que lo agarró a Loza que está jugando solito. Contra dos. Gran ventaja toma ahora el oso. 7-0. Ahí está Loza. Devuelve. Ahora Maikichi la pasa nada más. Cortita viene Loza. La domina con el pie afuera. Se le va. Por poquito. Era buena bola. Y esto se ha puesto 0-7. Vamos a ver si Loza se recupera. 0-7. Cortita esa bola Maikichi. La pasa con la coronilla. Por ahí están también los apostadores. Los unos le dicen mal. Los otros buena. Pero es el jugador el que tiene que determinar. Para no fallar. Y ahora se queda Loza. Cambio. No puede pintar todavía ni un punto en el marcador. 7-0. Arriba el equipo de Oso. Ahí está Loza devolviendo. Maikichi se cierra bien esta bola. Por poquito. Buena bola. Vamos a ver si remonta. Loza. Ese difícil marcador que tiene en contra. 7-0. Maikichi. Adelante. Le busca. Devuelve con el pie. El Oso que la pasa fuerte atrás. Ahora le busca Maikichi. Bien. La defiende de cabeza Maikichi. Ahora Loza no puede. Muy bien. Ahí en la pasada de Maikichi. Seguimos. 7-0. Esa bola se va afuera. Cambio. Ahí viene Loza batiendo. 7-0. El Oso que se va afuera. Y ahora sí. Punto para Loza. Loza contra el Oso. 1-7. Maikichi que devuelve. Ahí está bien. Ahora Loza es el que se abre. La manda hacia la esquina. Loza que la pasa bien esa pelota. Lo hace retroceder a Maikichi. La topa de cabeza. Esa bola. Fuera. Se le fue a Loza. Seguimos. Ahora 1-7. El 1. La pasa ahora Loza. Esa batida del Oso. No dominó el Oso. Buena la devolución de Loza. Seguimos. 1-7. La batida del Oza. Loza con el Oso. Atrás. Muy bien. Esa pelota la devuelve Loza. Y ahora Maikichi se va afuera. Esa bola. 2-7. Se viene la remontada. Dice la barra de Loza. Maikichi que devuelve a la esquina. Ahora le busca Lozo. Mala bola. Se le fue. Cambio. 2-7. Ahora el que bate es Lozo. Por la línea. Devuelve bien Loza. A ver si desubica Maikichi. Del pie la pasa de nuevo Loza. Sacando toda su casta Loza. Esta pelota. El Oso que devuelve. Adelante. La deja Maikichi. Que llega de cabeza. Quiso virar al palo. Y se le va mal. Cambio. Cambio. Ha batido Loza. Ahora. Topo. Topo. Buena. El Oso que la pasó. Y ahora le busca. Qué bien que la devuelve de talón Loza. Ahora le busca adelante. Pasa bien alto. A ver si Maikichi complica. Otra vez a la esquina. Y miren. Qué buena la técnica de Loza. Para devolver esa pelota. Se viene ahora. El Oso adelante. Esa pelota. Y va a la línea. La pasa con la puntita. Le busca al otro lado. El Oso. Muy bien puesta. Cambio. Cambio. Ahora el que ha batido es el Oso. Por la línea. Loza que la pasa. Por la línea mismo. Sí. Exacto. Esa bola en la línea. Cambio. Ha batido Loza. Cortito. Maikichi que la pasa atrás. Lo complicaba. Y esa bola que pasó cerquita ahí. Pero fue fuera igual. El que va a hacer Maikichi. La pasa Loza. Bien alto. El Oso que devuelve. Hacia la esquina. Con derecha la pasa. Pie derecho. Maikichi que busca. De cabecita la pasa. Ahora lo complica. Por ambos lados. Se defiende Loza con todo. Y ahora pasa alto. Ataca el Oso. Adelante la deja. Ahora sí la deja. Para Maikichi. Que busca la esquina Maikichi. Y ahora esa pasada se fue por debajo de la piola. Y es 8 al 2. Ahora sí. A los tiempos logran un puntito. Lo van a tratar de fundir a Loza. Con balonazos por toda la cancha. Ahora hace cortito. Y ahora ataque Lozo. La esquina. Loza que pasa de espalda. Esa bola. Fuera. 9 a 2. Se complica Loza. Y ahora se acerca la victoria. Maikichi con el Oso. Ahí viene la batida. Loza que devuelve con el pie. Le busca la otra esquina. De espalda. Ya no pudo. Muy forzada este balón. 10. Parece que se fundió Loza. Se ha fundido. Y le ha pagado media. Media mesa. Y le dieron duro esta vez a Loza. Que ya les había ganado temprano en la tarde. No pudimos estar en ese partido. En esta revancha se la lleva Loza la mitad. Decidió pagar rápido Loza la mitad. Y bueno. Ahí se fueron los apostadores perdidos. La mitad en este partido. Quienes le fueron a Loza. Y así amigos. Esto es la emoción del Equaboli. Y de las modalidades que tiene también piecabeza. Que se juega mucho mucho también. En varios puntos del palo. Ahí está Maikichi. Y se termina esto. Ahí está también cobrando el Carapaz. También se fue ganando. Muy bien. Ahí ganando también por todos lados. El Calapaki. Y esto se terminó antes de lo previsto. Bueno. Ahí estamos los de Río Verde. Las canchitas de Río Verde. Que también pues. Se juega el Bolli con mucha pasión por acá. Y así señores. Terminamos una vez más. Muchas gracias por seguir este canal. Y hasta la próxima.